Si pasa algo que pase, pero no quiero romance No me pidas que me quede, porque eso sí que no se puede Si pasa algo que pase, pero no quiero romance No me pidas que me quede, porque eso sí que no se puede Sé que la noche está bien igual que nosotros Como tú y yo queda un poco Que yo te gusto, lo noto Y yo me vuelvo loco cada vez que te toco No me importa tu pasado, tu antecedente Baby, yo vivo en el presente Somos tuyos y qué importa la gente Para mí una noche es suficiente, yeah, yeah Trépate, trépate, trépate encima Aquí tú y yo para cambiarte el clima Nos vimos en Italia que en Lima Igual no me sacaste encima Si pasa algo que pase, pero no quiero romance